hola chicas como estáis espero que muy muy bien bienvenidas a mi canal yo soy carmen youtube y ya comenzamos con los calendarios de adviento de 2023 en este caso el honor no tiene look fantastic así que vamos a comentar que este año tiene un precio de 99 libras el año pasado costaba 95 pero desde la web ya nos dicen que si compramos dos unidades costará 90 libras y si en vez de dos son tres unidades ahorraremos 35 libras entre entre los tres calendarios así que si tienes que juntarlos con amigas y conocidas vecinas para que salgan más baratos es muy buena ocasión también comentaros que el valor de la caja este año es superior son 565 libras todo el contenido del calendario de adviento eso viene a ser al cambio unos 625 euros más o menos puede ser 630 600 yo que sé depende del día y pues va a tener 27 regalos o sea va a tener 27 productos en 25 días así que vamos a tener productos dobles en las cajitas va a ser una caja con solapa se abrirá por delante y luego tendrá cajoncitos individuales y en esos cajoncitos numerados vamos a encontrar un regalo o dos porque obtendremos en 25 días 27 regalos también deciros que 12 de ellos van a ser en tamaño falsa es tamaño de venta el tamaño completo y 15 van a ser en tallas deluxe son como mini tallas pero un poco más curradillas y bueno comenzamos con el look fantastic por airy winter time es un candle es una vela es el deluxe eyes es un tamaño grande huele a canela naranja rosa vainilla y bueno su tamaño de venta su precio de venta son 52 euros de la marca avant que es muy buena marca nos encontramos con el avant y hyaluronic acid molecular boost eye cream lo que es un contorno de ojos este es muy potente la verdad porque es de sus productos estrellas s y la crema hidratante facial y bueno viene el formato de full size de 10 mililitros esta información que tengo si luego viene el deluxe será sólo de 5 mililitros pero bueno para que tengáis en cuenta de la marca beauty pro tenemos los parches retinol eye mask vienen en formato full size eso significa que vienen tres sets tres pares de o sea que todo para utilizarlo tres veces seis vendrán y bueno es un producto que es cruelty free y está valorado en seis euros de la marca cia te london encontramos el cia te de whisking vitamin c glass glow primer y bueno es un primer con vitamina c nos va a venir en el size deluxe es la medida este mini talla de 10 mililitros lo que equivaldría a un precio de 13 euros más o menos ahora está el isoclean makeup brush cleaner es un limpiador de brochas también vendrá en el size deluxe de 100 mililitros que ya es un bastante tamaño para poder probar en la el poder limpiador en las brochas y éste tendrá un precio más o menos de 7 libras continuamos con coco and if el like a virgin hair mask una máscara para el pelo que tiene también tamaño venta y está valorado en 17 euros los 60 mililitros así que bastante bien oler a coco y coco y higo así que esa combinación hará que los cabellos secos se revitalicen y ahora wow sobre la marca wow nos aparecerá el security color security shampoo en talla de 50 mililitros y también el shampoo aparte del shampoo el acondicionador este es un regalo que se repite porque muchas veces lo incluyen las cajas mensuales pero también en el año pasado también llegaron a introducir este el wow tanto el shampoo como el acondicionador así que este es uno de los regalos dobles que aparecerá en una de las cajas 22 en 50 mililitros y tiene un coste de 10 euros cada uno ahora disciplinado world aja con writing serum un serum facial en tamaño full size son 20 mililitros y es cult y free y además pues eso aparece que nos dará con los alfa hidroxi ácidos un toque diferente en el rostro y además costará 30 euros de doctor popo tenemos el collagen lip oil en tamaño full size esos son 25 mililitros a 9 euros y bueno es un producto que tiene aceite de oliva aloe vera para hidratar los labios y dejarlos bien reparados y jugositos otro de los productos estrellas es el emis el pro collage en marine master essence en deluxe size de 30 mililitros que es muy buen formato para que lo probemos y bueno este está valorado en 20 euros estos 30 mililitros es un hidratante ya sabéis el emis es muy buena marca así que es un algo súper potente continuamos con spa positivi bath and shower gel este en tamaño deluxe size de 150 mililitros cuesta 15 euros y nos vendrá ideal pues para el baño para la ducha o así para esas cosas de eflom rescue mask encontramos la mascarilla que es para calmar la piel es para las tiranteces para la hidratación y cuesta 13 euros el formato de 15 mililitros deluxe size de yeko nos traen el black magic light liner el delineador de ojos que contiene un gramo en el tamaño deluxe size y cuesta unos 12 euros la verdad es que este es bueno suele venir de vez en cuando en las look fantastic en las boxes así que si estabais suscritos seguramente lo hayáis probado de first eye beauty la ultra repair cream la crema reparadora para pieles muy secas en tamaño full size con 56 con 7 gramos podrían ser 60 gramos pero no a un precio de 15 euros también tenemos de grande cosmetics el grande lash md lash enhancing serum el serum de pestañas en el tamaño full size de 3 grámitos y este tiene un precio de 69 euros bastante carete de iconic london está la paleta day to sleigh palette en el tamaño full size viene con 20 colores 20 sombras muy navideñas y cuesta 42 euros me gusta porque por la parte de fuera es metálica y es muy mona mac mac trae la mac stack mascara mega brush en el tamaño full size son 13 mililitros y cuesta 28 euros otra máscara súper negra que nos pondrá unas pestañas bien bonitas medic 8 nos trae el surface c tetra serum un serum con vitamina c en el tamaño deluxe size de 8 mililitros y bueno para el rostro nos irá muy bien y valorado en 16 euros con medic 8 seguimos con el surface radiant screens este limpiador en talla deluxe size de 40 mililitros es una buena cantidad por un valor de unos 12 euros más o menos y bueno así podremos probar este limpiador de nars un clásico el orgasm blush el colorete de la talla deluxe size con 1,2 gramos y bueno nars es un clásico se repite casi en todos los calendarios este cuesta unos 10 euros más o menos de nude sticks viene el gel color lip más chic balm bálsamo para tanto la zona de los labios como la de el colorete y viene incluso con el sacapuntas en la talla deluxe size con 2,5 gramos y un valor de 15 euros origins trae el mega mushroom treatment un tratamiento en tamaño full size de 200 mililitros es un tamaño muy bueno y a un precio de 45 euros ideal para las pieles más sensibles de real techniques viene el miracle complexion sponge esta esponja de maquillaje en el tamaño full size que cuesta unos 8 euros más o menos bueno y necesitamos ya un aplicador una herramienta para aplicar el maquillaje así que es de full size de ritual nos encontramos el de ritual of jean body scrap el esfoliante corporal en tamaño deluxe size de 100 mililitros con un valor aproximado de 10 euros y bueno con un olor delicioso como toda la gama de ritual de sol de janeiro brasilian boom boom cream esta crema con los ingredientes tipo guaraná y manteca de cuapuazú estará en formato deluxe size de 25 mililitros a un precio aproximado de 10 euros look fantastic también va a incluir un set de cuatro brochas con su neceser en edición especial no hay imágenes porque no existe hasta que recibamos el calendario y bueno incluirá cuatro brochitas en todo este calendario con su neceser así que este año me parece que es un calendario súper correcto con 27 productos en 25 días no sabía deciros cuál es mejor cuál es peor a ver marcas como avant ebelom y iconic london son buenas pero bueno depende también vuestros gustos y lo que andáis buscando y este es el primer calendario de muchos que os voy a ir presentando en calendarios beauty así que si no queréis perderos nada suscribiros al canal comentar cuál es el que más os ha gustado y si os vais a comprar este calendario en concreto que no me parece tampoco muy caro para todos los productos que bien me parece bastante bastante correcto y bueno ya me diréis si tenéis intención de compraros este u otros dejad un like y nosotras nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo y 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